El día de hoy vamos a hablar de cómo sacar, absorber un tóxico que puede ser un veneno de un animal, una sustancia química, una picadura de un alacrán, una serpiente, cualquier sustancia nociva para el cuerpo, hay que absorberla y poner un desinfectante, esto es muy importante porque puede estar de por medio, cuando es una picadura, por ejemplo, de un animal que nos puede ocasionar la muerte a corto plazo, vamos a ver el uso de ventosas y cómo desinfectarla, de eso se trata este video. Esto es muy importante, sacar el tóxico o veneno lo más pronto posible, por ejemplo, a una persona le pica una serpiente, un alacrán, se clava algo en el bosque o accidentalmente se introdujo un veneno en la piel o subdérmico, pues vamos a absorberlo con una ventosa, como lo vamos a ver en el siguiente video, y después hacer una desinfección. Esta desinfección vamos a hacerlo, se puede hacer con varias sustancias, yo uso el suero amarillo, lo que llamamos el suero milagroso, o el A.K. que muchos ya conocen de qué se trata esto, y con eso vamos a mejorar el área, pero lo más importante es sacar lo más pronto posible ese tóxico. Es una persona que sufrió una intoxicación por una picadura de un animal. Vamos a tratar de sacar esa toxicidad. ¿Cómo le vamos a hacer? Desinfectamos, tomamos una aguja desechable y empezamos a picar, aunque duele un poco, pero vamos a tratar de que sangre. Y entonces vamos a tomar una ventosa, es una ventosa mecánica, y lo que vamos a hacer es dejarla así 10 minutos. 10 minutos es un tiempo en que se va a poner todo eso morado, pero va a estar succionando el tóxico veneno. Puede ser una picadura de una avispa, de un alacrán, de una serpiente, pero es muy importante sacar la toxicidad. Esa es una forma muy sencilla, muy práctica, para que no se absorba y no le dé problemas a futuro, por lo menos en lo que se refiere al tóxico. Terminando esto, les voy a decir qué vamos a hacer. Bueno, pues después de unos minutos, como 8 o 10 minutos, vamos a quitar la ventosa. Obviamente va a quedar morado. Vamos a limpiar bien el área. De lo que se trata de que haya succionado bastante el tóxico. Lo morado le va a durar 2, 3 días. Ahora vamos a tomar el líquido amarillo. Es del suero milagroso. Es del científico cuyas iniciales es AK.K. Y vamos a poner esto con una vendoleta. Entonces lo cubrimos y le pedimos al paciente que se lo ponga unos 2 o 3 días para que haga un beneficio ahí y el tóxico no le haga tanto efecto negativo, que no le haga nada de daño, que el área donde se instaló el tóxico, pues, sea desintegrado y no sea tan rápido absorbido. Esto se puede repetir diario y poner el desinfectante, pues, constantemente. Quitar el algodón, cubrirlo con una gasa, con un apósito y luego quitarlo y volverlo a poner. Así puede ser 2 o 3 días. Muy bien, espero les haya gustado este video corto. Si les gustó, lo pueden compartir, no tiene copyright. Le pueden dar a la campanita, suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!